Hola mis amores, ¿cómo están? Hoy les traigo la parte 1, un nuevo capítulo de La Rosa Guadalupe Antes de comenzar con el video Ya saben que acá no se viene a ver el capítulo completo Solo a comentar, a reaccionar, a dar consejos Y a decir si algo me parece el video que aparece acá arriba o no Vamos a analizar el video juntos realmente Ok, acá todos vamos a ver qué va a pasar Pero quiero decirles que El video que aparece acá arriba se lo voy a estar dejando todos ustedes Para que lo puedan ver también Tranquilamente sin mí apareciendo acá Así que no se preocupen, ni se estresen porque esté yo reaccionando Porque de igual manera yo les dejaré el video para que lo puedan ver Quiero decirles también que se suscriban ahí abajo al canal Que activen la campanita Y pedirles también que no se estresen si ven cosas censuradas Porque yo soy el que las está censurando por las políticas de YouTube Para que no me pongan lo amarillo en el video Así que si ven cualquier palabra que está censurada o cosas censuradas Fui yo que censuré para cumplir acá con las políticas de YouTube Vamos a comenzar con el video Y recuerden que les voy a dejar el video arriba para que lo vean Sin que aparezca yo también Así que si quieren pueden hacerse miembro del canal Y lo van a ver directamente en las pestañas de comunidad Y si no te puede hacer miembro No te preocupes que te haré otro método para que va a ser el video Vamos a comenzar ahora Bueno está bien te esperamos Joder cumpleaños Ay pero como no iba a venir si es tu cumpleaños No me lo perdería por nada del mundo Ay te quiero mucho mija Y daría lo que fuera por verte siempre feliz A ti Y a mis nietos Ay mamá no No me vas a hacer llorar Y yo Venga foto Están cumpliendo año acá Esto realmente es aburrido Bien cumplió año Ahora voy a ver cosas interesantes Llegó un ogro acá Y ya quiero ver que va a pasar Porque este tipo ya Están todos contentos acá Y este viene a arruinar todo Circo pero si es el cumpleaños Le están festejando Que hace con este ogro Y que está haciendo esta señora aquí en mi casa Esta señora Tiene su nombre Fulgencio Milagros Me llamo Milagros Llevas más de 17 años viviendo con mi hija Y todavía no te lo aprendes Ahora yo me imagino que este tipo debe de odiar a la madre Vean como la trata Enseguida a la suegra Es la suegra este tipo Esta es la madre de esta chica Que aparece acá La que está cumpliendo año Pero no entiendo por qué reacciona así este tipo O sea Que pretende Que le dan un cumpleaños Cayó la boca Así que no digan una palabra Será mejor que me lo vaya Hoy estudié No quiero causarte más problemas Gracias por el pastel mamá Estoy al pendiente de ustedes No están solos Qué momento esta gente de mierda No está pasando bien y bien En esto a hinchar las pelotas ¿Por qué te tiene que avisar Desde el cumpleaños Y si son una pareja Así como es tu casa La casa de ella No tiene que avisarte nada Porque esta Esta es mi casa Qué patético Pero es tu familia Es tu pareja Y es la madre No tiene por qué pedirte nada Este novio no tiene nada Para estar con una persona así Sinceramente Mejor estar solo Porque si tú Haces una pareja Que es de a dos Y ya hiciste tu vida Ella está en su derecho Y eso está reclamando Que es mi casa A mí no me gusta para nada Por eso yo les digo Chicas Estudien Trabajen Salgan adelante Sola Para el día de mañana Pasar Por lo que este Idiota Le hace pasar A esta chica Allá se levantó A hinchar Las bolas Qué pesado Lo conoce Porque no lo dejo ¿Daste el dinero De la raya Que cobraste hoy? Sí Y Es mi dinero Vean como el hijo Tiene una cara Ahí Yo si soy el hijo Realmente me paro Y le rompo la cabeza A este pelotudo Y vamos con él Lo que quiera ¿Quién eres tú Para ver Me cuentas ¿Eh? ¿Quién? ¡No le vas a pegar! Bueno acá Este salta Y defiende por ella Pero él agarra Y de igual manera Le pega Que no puedo mostrar eso Por las políticas Y yo no sé Qué hacen con hombres Así realmente Es la última vez Que te metes En los asuntos De tu papá y mío ¿Me entendiste? Es la última vez Y esta pelotuda Prefiere defender O sea Vean como dice La última vez Que te mete En los asuntos míos De mi padre No ve que El tipo Golpeó al hijo Lo deja sangrando Y prefiere Aún así Decir Ay No te metan En nuestras cosas Pero yo ya Lo estaba dejando A ese hombre Estas madres No merecen ser Defendidas Defendidas por hijos Sinceramente Se merece ¿No? Yo sé que Queda feo lo que digo Pero se merece Porque a ver Para mí una mujer Que aguanta Aguanta porque quiere Porque yo sinceramente Agarro mis cosas Agarro mi hijo Y me voy ¿Ok? No voy a permitir Que el padre Lo ande golpeando Y encima Esta estúpida Ve que el hijo La defiende Y no Prefiere defender Al macho Que la golpea Antes de que No se defenda al hijo Patética la señora Acá los hijos Aguantando Como este otro La golpea Y este hijo Más grande Acá con rabia Obviamente ¿No? Yo sinceramente Le rompo la cabeza Yo no sé Que le haría Porque para mí Que golpean a mi madre Están en el horno Pero muchas mujeres También traen En Twitter A ir a decir Ay porque Los hombres No golpean No sé qué Pero no Ojo Ellas también aguantan Entonces no vengan Acá a decirme Después Ay que los hombres Son los culpables Que les pegan No sé qué No Las mujeres También aguantan Si las mujeres Fueran más valientes Y no permitirían Estas cosas Esto no pasaría Bueno si pasaría Pero yo creo Que las mujeres También Pueden sacar fuerza Para dejar A esta clase De hombres ¿Ok? Eso es lo que Tienen que hacer No estar aguantando Su hija no está Así que Por favor sí Ya sé que no está Sé que está solo Por eso vine a hablar contigo No me diga Ay cierra el lorto Me te despodrido No te amo Como ella te ama Vengo a decirte Mejor dicho No te amo Como ella te ama Vengo a amenazarte Si le vuelves A poner una mano Más encima a mi hija O a mis nietos Te voy a demandar Por maltrato familiar Y sabes muy bien Que por mi familia Soy capaz de lo que sea Totalmente de acuerdo Bueno esta va a demandar Así que bueno Este no tiene otra Ahora se la agarra Con la hija Olvídate Pues donde andabas mujer A maquilado Dice que va a demandar Y ahí sigue de pesado ¿Qué hacen con hombres así? Me fue de paga Y tuve que hacer fila En la caja Para cobrar Ah bueno Bueno esta toda dolorida O sea tu te piensas Que eso Que le duele ahí Es de estar cansada No este perro maldito La golpeó anoche Ya se Ya se ¿Qué haces? Ay puedes descansar Esta dolorida De que la golpeaste pajero A ver Vas a descansar Cuando hayas preparado La cena Y me sigues Así que ahora La mujer a la cocina Pero córrele Que tengo hambre Hoy vino tu mamá A amenazarme Quiero que hables con ella Tú decides O ella O yo Ahora Una hija Que prefiere un macho Que a su propia madre Yo no sé sinceramente Pero vamos a ver Que el hijo va a venir Acá a hablar con ella Si hijo Todo bien Lo mejor es que Mi papá se fuera de la casa ¿Te pegó? No hijo No Sabes que si Muy cansada Mamá ¿Estás bien? Si hijo Yo río que una madre Prefieras ir con un macho De mierda Que solo lo único que hace Es golpearte Y hacerle daño A los hijos ¿Ustedes creen Que los hijos no sufren Viendo como un perro Maldito golpea a su madre? Estas madres Son unas idiotas Todas me dan Asco me dan Cuando prefieren A un macho Antes de A los hijos Me dan asco Me dan asco 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 Es más me está dando asco Toda esta situación La voy a adelantar Porque me da rabia Buenos días Ya como te sientes Ya mejor hijo El agua caliente Que me puse anoche En los pies Ya me quito la hinchazón Mejor siéntense Porque ya está en desayuno Si Vámonos ¿Qué tienes más? ¿Cómo voy a? ¿Qué tienes? Sabes que te sientes mal A lo mejor van a tener Un hermanito Estás entendiendo Hijos con estos hombres ¿Por qué? ¿Por qué? Ay Que dice así como si nada Va a tener un hermanito Acá llega la suegra otra vez Acabo de terminar de cocinar Ah no Vienen los hijos A la casa de la suegra Me van a acompañar a comer Voy por los platos Ay yo si quiero Me gusta mucho Como cocina A mi también Pero tengo poco tiempo Abue Las manos Que yo aquí preparo la mesa Me voy a comer hijo Quiero ver ya Que este chico Hable con la Con la abuela ahí Y que diga Lo que pasa en la casa ¿Sabías que Mamá estaba embarazada de nuevo? No Aborto legal Gente Aborto legal Y si no Percha para dentro de la concha ¿En qué piensa tu madre? Con ese padre que tienes ¿Qué mierda en la cabeza? Sinceramente Yo no sé por qué No se va contigo Es lo mismo que yo digo Es tú Oigan Que bien se ven juntos Ya son novios No Yo creo que esto no es lo importante Ahora yo pienso que lo importante Es sacar a esa chica ahí O se quedan todos acá a cenar Yo lo que quiero es que esta chica reaccione Yo no entiendo como no se da cuenta De la gravedad de estar con hombres Como esto Pero no Después salen a quejarse A la hora de descansar A la hora de descansar Todos nos vamos a ir a dormir Acá viene esta A decirle que Claro Recuerden que el tipo La amenazó De que Hablara con la madre O que la eligiera A él o a ella O sea si esta perra Prefiere al macho Que a una madre ¿Qué se puede esperar? Bueno ya Prefiere al macho Donde quedan los hijos Imagínate Fulgencio me dijo que Que fuiste a buscarlo mamá Por favor mamita Ya no lo provoques Ay hija de puta Fui a decirle No para ella Está bien que la golpee La policía Para que lo metan a la cárcel Por golpeador Mamá Me conoces mija Y sabes que lo voy a hacer Por tu bien Y por el de mis nietos Y que bueno que vienes Porque te quiero preguntar ¿Estás embarazada? No mamá Te lo digo No digas que no Si le dijiste a tus hijos Que estás embarazada Pasando hija Ah creo que esta tipa No está embarazada Dijo que está embarazada Para ocultar Claro el tipo Le habrá golpeado En la panza Y claro Para ocultárselo A los hijos Dijo no Estoy embarazada No sé qué No está toda lastimada Es que los pies Y las piernas Los sigo sintiendo Muy hinchados ¿Estás tomando agua? Sí mamá Pero por más que tomo No voy al baño ¿Y las náuseas Y los mareos ¿Por qué son? No lo sé mamá No lo sé Solo sé que estoy Cansada Estoy agotada Siempre Hay que darse tiempo Mañana le voy a hablar Al doctor Cataño Para que nos dé una cita Y te revise Es más Yo te voy a acompañar A tu casa Mija Sí Vamos a ver Que la va a llevar A la casa Y la va a llevar Al médico Pero la lleva A ver el otro Hijo de puta Eres una verdadera Fodonga Te ibas a tener Que poner A hacerme la cena ¿Cómo vas a hacer la cena Si la dejaste toda golpeada Y no puedes ni con ella misma? Apaga tu luz ¿Qué habla de preparar una comida a este? ¿Meterle carne con vidrio adentro Y que se muera? Ay no, 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 no Estaba lluvando ideas acá No, se duerme Y al otro día se levanta Buenos días mujer Arriba Correle No la toques Le duele Pero apúrale Más bien la usan de objeto A esta chica Pero bueno Acá se empieza a sentir mal De nuevo Y entra el hijo A ver, a ver, a ver ¿Qué pasa doctor Cataño? ¿Qué es lo que tengo? Nada bueno Raquel Tus riñones están muy dañados Ya no te funcionan Y el otro perro maldito la golpea Ay no, no, no ¿Qué tiene a ver? Es insuficiencia renal aguda Ahora está en el horno Ay imagínate Está bastante jodido Y va a seguir con ese hombre Que la sigue golpeando Ahí en los riñones Y todo Está en el horno Esta se muere Así Claro que es terrible Dejamos pasar demasiado tiempo Raquel ¿Qué voy a hacer mamá? No me quiero morir No quiero morirme El doctor Cataño dijo Sí, 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 sí Me llamó en cuanto saliste del consultorio Vamos a ver qué hacemos Para que ocurra el milagro de vida Y pueda salir de esta con bien No estás sola mamá Sí, pero ahora lo que debe hacer Sinceramente yo pienso Es empezar por dejar a ese hombre ¿Qué tan mal está mi hija? Muy grave Milagros ¿Y para qué alargar su agonía con la diálisis? ¿Por qué no irnos directo al trasplante de riñón? Por la donación Milagros No es fácil tener un donador Ella se lo puede donar Es la madre ¿Y cuánto debe esperar mi hija? Para que le den el riñón Que le regresen la vida Pueden ser meses Quizás años Yo sinceramente ya pienso que Hacer hibridación Y no sé Usar No, mejor no digo nada Porque son cosas media satánicas Lo que estoy diciendo Y mejor ¿Yo puedo ser la donante del riñón para mi hija? ¿O Hay un límite de edad Para la donación de órganos? Puedes Milagros No existe un límite de edad Entonces yo pienso que esta sí se lo va a donar Es la madre y la adora Personas de todas las edades Pueden ser donantes de órganos Uno de los donantes de órganos de mayor edad En los Estados Unidos Carleton Tenía 92 años Él fue un donante de hígado Que le salvó la... Vamos a ver si ella se lo va a donar Así que yo es lo que quiero saber Vamos a ver Asumo todos los riesgos Y confío En que mi hija y yo somos compatibles Yo Le voy a donar ese riñón Una madre hace todo por una hija Y la otra no se da cuenta Que tiene que dejar al chico ¿Cómo está? Muy bien, gracias ¿Raquel? Bueno, le va a decir que es la donadora Luego no quedan bien Y aunque es suficiente un riñón para vivir Tú ya estás grande, mamá No Seré yo quien le duele mi riñón a mi mamá Tú eres mi madre Y me duele verte sufriendo así Esteban Tú eres menor de edad Es más difícil Y no es momento para complicar las cosas Bueno Si tienes 60 años Y si todo se complica Y Y si me muero Ay, mija No te preocupes de eso Yo ya pipí Una madre es capaz de todo lo que yo La verdad Veo madres como esta y me colmoven Además Soy tu madre Son capaces de todo Hasta dar la vida por un hijo Debes vivir, Raquel Y yo seré tu donante Vamos a ir Que vamos directamente a la operación A ver que le van a dar La donación Espero que realmente Ella no muera, ¿no? Vivir así ¿De verdad vas a dejar de trabajar Para hacerte esa operación? Que perro No, Raquel Tú no te vas a hacer esa operación ¿Qué sigue haciendo a la casa de este hombre? ¿Por qué no se ha ido? ¿Por qué? Ay, no dejamos un video por acá, chicos Suscríbanse Que compartan este video Activen la campanita El video que aparece acá arriba Se lo voy a estar dejando En pantalla completa Para que lo puedan ver Sin mí apareciendo Así que no se preocupen Pueden hacerse miembro del canal Y en la pestaña de comunidad Le va a salir el video Y si no se pueden hacer miembro Hagan clic en el enlace De la descripción Que también los va a llevar A video completo Suscríbanse Y quiero llegar a los 100 mil suscriptores Y bueno, ya voy a hacer Parte 2 de este video ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!